Hola, soy Pilar Rodríguez de Piluqui Cochín y esto es Amando con May. Nos encontramos en el restaurante Izarilla, el restaurante japonés más auténtico de Madrid. Situado en la calle Zurbano, este restaurante nos ofrece un concepto de comida japonesa a la que no estamos acostumbrados. Debido a la pandemia, el único menú que tienen actualmente es el menú degustación estilo kaiseki, que significa productos frescos y de temporada, y se compone de un aperitivo, cinco tipos de tempura, cinco tipos de sushi, el plato del mes que varía en función de la temporada y el postre. A los japoneses le han puesto el nombre de Jardín de Primavera, vieira, langostino, tirabeques, tomate con salsa de cebolla dulce. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo está? Muy fresco. Salsa de cebolla tiene como un toquitito así un poco amargo. Está bueno, ¿no? Está muy bueno, me recuerda a una piñaca. Como una piñaca así refrescante. De Primavera, como dicen ellos. Recordaros que en este restaurante todos los productos que utilizan son frescos, de temporada, y por eso tienen un menú que van cambiando. Por eso tiene este plato el tataki de coche. El tataki de bonito va ahumado en paja con salsa ponzu, que se elabora a base de soja y cítrico japonés. Levante la tapa, que le llegue el aroma y que lo disfrutes. Gracias. ¡Mmm! ¡Cómo huele ahumado! Se ha quedado un olor aquí como en chimenea. ¡Halsa cítrica de Yustu! El trozo de bonito todo es muy fresco. Digamos que la diferencia, si fuera en Japón, o en un restaurante español, sería igual la diferencia entre que te ponga una tortilla de papas o que te ponga un solomielo whisky. La tortilla de papas sería el sushi tradicional y esto sería el solomielo whisky. Y una de las características de esta cocina es la presentación minimalista. Se cuida mucho la presentación, está aquí en unos cuerpitos preciosos. Bueno, pues empezamos con la tempura. Tempura de langostino tigre con sal de té verde. La cabeza también será que está churrascadita. Le va a gustar. Esto es el que diferencia a estos sitios. Es sal de té verde. Es una mezcla de sal tamizada con té verde. Yo voy a empezar por la cabeza de langostino. Pero ¿y eso también se come? Claro. ¿Todo? Todo. No importa que te plato en bola que el aceite esté bien limpio. Se nota que está limpio. Yo voy a mojar un poquito el langostino. ¿No lo mojas aquí? Muy mal. Y este plato es tempura de pescado lubina. Está envuelto en hojas de siso. Es una hoja verde aromástica activa japonesa. Con salsa de guisantes. Me gusta mucho el toque de la pimienta. Están todos los sabores muy balanceados. Es importante aquí investigar en el servicio. Buen servicio. El plato viene uno detrás de otro. Sin dilación. Sin esperar. No tiene que ser el tipo de comida. Para que no tengan que esperar mucho. En otros restaurantes que hemos ido de comida medicinalista. También ocurre. Y es muy monótono desde que un plato. Y luego estar esperando como 10 minutos. A que venga otro platito igual. Al final sales con un hambre. No puede ser. Bueno. De tempura de cebolla. Camarón. Y habitas. Es como una tortilla de camarones. Pero llevada muy arriba. Bueno. Esto es tempura de cebo ibérico. Día verde. Y en la base salsa de patatas. La tempura va especiada. Va con pimienta por encima. Y con sal. Lo que le da un toque bastante fuerte. Bueno. Lo que le da un toque perfecto. Puré de patatas que me tomo yo. Un plato entero de puré este. Este puré. Se ha hecho con vino blanco. Está trabajado. No se hace en 5 minutos. Para cortar. Bueno. Tempura de jamón. queso y espárrago verde es como un flamenquín de alta gama, es como un flamenquín donde el rebosado esté en pura fina jamón de calidad, queso de calidad y luego el espárrago casamoliano de queso el arroz es muy bueno, perfecto no se pega entre sí, el pescado es muy bueno y un toque muy bueno de wasabi, un toque importante de wasabi muy bueno, refrigerante nos han dicho que recomiendan comer con cuchara, normalmente muchos recomiendan comer con las manos para coger la textura de lo que es el nigiri y también muchos recomiendan la importancia de coger el nigiri con las dos manos darle la vuelta, de manera que lo que primero contacte con la lengua sea el pescado y no el arroz, normalmente la gente toma el nigiri y se lo mete como en la posición normal entonces te metes el nigiri y lo primero que toca la lengua es el arroz pero ellos le dan la vuelta y lo primero que toca la lengua deben ser el pescado el jengibre, normalmente cuando vas a un sitio de jengibre es de bote, el jengibre es rosa pero cuando el jengibre es blanco, es un jengibre fresco, lo hacen ellos aquí el jengibre está enaminado aquí y enmarcelado aquí ha estado blanco y no tiene todos los conservantes que puede ver que está normalmente cuando lo compran en supermercados el jengibre para tomar el sushi, el jengibre está de color rosa es el de griso de mar es el de griso de mar es el de griso de mar aquí te quiero ver tiene griso de mar tiene griso de temporadas estamos en temporada porque estamos en abril y si el mes tiene erre estamos en temporada de griso y el jengibre está fuerte erizo puro nosotros normalmente cuando tomamos el erizo en Cádiz tomamos solo la parte de arriba que es la hueva si solo la hueva con cuchara pero aquí está mezclado con otros sabores entonces no te vas a ver tanto a mar pero si que te vas a ver a mar porque si erizo te vas a ver como si te metieras la cabeza debajo del mar 10 metros bueno este es sushi del caballo está flambeado con un toque de miso rojo en la parte de arriba el miso es normalmente una sopa pero la gente le mete miso para muchas cuando le mete como el topping de muchos de los likiris con miso dulce buenísimo y esto pues promete igual el resto uff se ha notado malo un rato exquisito sushi de carne asada con sal de sal se lo halla y no se gracias muy fresco la frescura es el típico de la calcina que hay sexenio productos muy frescos y la verdad que se nota y refrescante con el tema del cebollino con arriba muy refrescante la parte es que no hay ningún plato que que desentone no es un plato que viene tu y dices este no este han metido aquí sino que es todo todo super lineal todo super lineal todo lo veo la misma linea muy bueno muy rico muy fresco y todo muy bien porque en muchos sitios dices pues pruebas de este que han puesto es el plato estrella y los otros pues están ahí de relleno no 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 todo está seleccionado o sea es un patio en las pequeñas pero van llegando porque están son bubosos son sabrosos y como son sabrosos pues llenan porque lo sabroso lo que está bien condimentado llena más que que si es algo que no sale a nada es un local pequeño y hay que reservar si no se llena esto y no puedes son cuatro mesas son cuatro mesas y luego tengo una barra pero la barra está cerrada por los activos de la pandemia y huele aquí a ahumado ahumado de velón el chuchi de toro verdad cadastro con la bombita de javier pero la tumba está ahí o sea la tumba está ahí ahora mismo en la naturaleza normalmente el sashimi de atún el atún puede ser de varios tipos el otoro es el que está digamos en la ventesca del atún es la panza el que tiene más grasa es el que está digamos que si nos paramos con el jamón español sería como un jamón de bellota bueno 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 pero la verdad es que el otoro un sashimi de otoro unos buramaki de otoro es lo más jugoso lo más sabroso y se nota se le va a caer una de la granilla que lleva por encima pimienta que ni te importe lo que lleva si yo creo que vamos a pedir dos más de estas ¿no? yo no, yo no ¿que no? no, porque yo tengo que llegar hasta el final pero que dices si ya estamos llegando al final tú pides otro yo voy a pedir otro yo no me... cuando pides otro pides otro ¿te ha gustado tanto que repites? a mí a mí si un matrimonio japonés te recomienda un restaurante japonés es porque es bueno es como si estando en Japón un matrimonio español te recomienda un sitio de comida española no te van a poner una brava se escucha en la cocina ahí hablando japonés vay jaleo ahí se llama este plato namban es congrio frito marionado con vinagre japonés acompañado de guisantes cebolla y zanomia interesante fresco es como cuando llegas a este punto ya te ponen este platito fresquito pero bueno pero bueno lleva vinagre yuzu para encontrar estos aguas por eso te digo que la salsa no entientes no es una lioli es que te gusta mucho es que te gusta mucho a ver este el primero y el segundo este para mí guayú primero segundo otro ya estoy llenita ya estoy llenita hombre estamos llenando al final ¿es el del tenedor? 15 platos 15 platos sí y faltaría al postre lo que no está incluido son las bebidas de buena parte esto nosotros lo hemos acompañado con algo mineral pero esto lo correcto es acompañarlo con un buen sake caliente claro grado de peda y tarta de queso y peda la música también me voy a correr de piano pero bueno la música también me voy a correr de piano ¿de qué estás bien? este verde este de matcha ah, de matcha está calentito reconfortante está muy bueno y eso que no lleva azúcar pues en la cuenta vemos el menú degustación que son 50 euros el agua que va aparte 350 no está mal la botella la verdad y el sushi de guayú que lo pedimos aparte que eran 7 euros por pieza y bueno pues no está mal sabíamos a lo que viníamos para comer una degustación japonesa está bastante bien nota final muy bien sobresaliente eso no es el típico sitio donde venir a comer un sushi o un sashimi sino que es un tipo de sitio para degustar la comida japonesa y yo diría que que os va a sorprender os va a sorprender si gratamente para ir acompañados es un sitio para venir acompañados para probar un par de personas quizás los cubículos para cuatro personas es demasiado este puede haber algunos más grandes pero para dos personas la verdad que es muy bien muchas gracias muchas gracias gracias